ah que me pasa que estoy ya siendo aquí en mi baño ya me acuerdo estaba tomando con foxy y vine a mi baño a orinar y me desmaye xdxdxddd tengo que libertarme de la ducha para hacer mi vídeo ya me levante ahora a hacer mi ejercicio primero voy a poner mi música Conejo baja en este momento somos la policía que mierda la puerta está abierta quien es manos arriba no me detendrán mierdas corre 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 mierda a esta puerta otra puta puerta corre 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 ahora cerrar la puerta no se puede vamos que están haciendo los policías con los terroristas con los terroristas con los terroristas con los terroristas si les gusta la música voy a poner mi música creo que no les gustó pero es bacán la música me voy a disfrutar con mi arma especial que estoy aburrido quien es ese sepárese a mí oye impostor soy yo el verdadero bonnie calla mierda me voy a diesen y no Voy a hacer aparecer mis cosas. Ahora a disfrutar. Revivin, muere mierda.